Si queréis echar sangre a tu lado, pues podréis echar sangre a tu lado. Cuando empiece la base, es tu decisión. ¡De Friciaco! Yo, yo, sabes que de aquí yo soy el más cabrón, lo siento, mi todo. España en la final, Alemania fue campeón, seguro. Sabes que lo hago con talante, te vas en Alicante, yo voy a acompañarte en el corazón. Sabes que sí, sabes que yo aquí sufro de léxico, porque sabes que somos participantes en el frente aléctrico. Yo, sabes que sí, sabes que yo aquí no tengo privilegia. Este jueves nos iremos a Valencia a quemarlo, a quitarlo, porque sabes que ya aquí en la letra y lo llevo en la sangre. Porque sabes que ya aquí me joyan las dos nadias, el misterio con el cabrón es un crack. Seguro que después de esta fallada me ha de llevar a la semifinal. Llegará el cabrón porque ya aquí incluyo nada, porque sabes que si eso pegamos a los bacalas que les den. De mano tela, sabes que el capo me representa, mazo. Sabes que yo... ¡Tiempo! ¡No! Es un tiempo, yo tengo estilo. Me va al Atleti, pero prefiero irme a Italia o San Siro. Puesto que soy del Inter de Milán, soy Salimovic. No, yo paso el chico, yo trepo como Mowgli y vuelvo. Yo me voy con mis compis, tengo el cuello más grande que el tobillo de Ibrahimovic. Y es que sé, joder, es que estoy todo loco. No pasa nada con el Héctor, siempre remontando poco a poco, dicen. Joder Héctor, ¿cómo que no te vienes a Alicante? Si por ahí por las batallas tenemos un chino que nos costea fiaces. Joder, hijo de puta, el chino este que nos paga 40 pavos con el único requisito de que le enseñamos el nabo. Me cago en su vida, me cago en todos los chinos. Yo, a mí me representan, yo soy testigo. Mola, mazo, porque en verdad cuando le dices, ¿tú eres china? No, dice, yo soy cosedor de zapatillas. Los chinos mola, mazo, o eso te dicen. Porque en verdad luego vienen aquí al parque de Berlín y te dicen, no la muy buena, usted quiere pañuelos, puesto que los tiran todos al suelo, te llevan con ellos a Pekín. Hijos de puta, los chinos que comen arroz, el día que pongáis un amplificador se llevan vuestro altavoz. ¡Tiempo!